Malvinas como una herida permanente y también venimos de una Copa América y decíamos nada nos une, nada nos pone a todos del mismo lado en este país tan agrietado. Es cierto. O la grieta será una sola, pero digo, esta cuestión de que nos peleamos por todo pero no nos peleamos por el fútbol y no nos peleamos por Malvinas. Malvinas es una causa nacional y la verdad que geopolíticamente, lo hablamos con el piano, no sabemos cuándo la vamos a recuperar. Lo que sí sabemos es que hay un grupo de argentinos y de mendocinos que hizo algo extraordinario que ninguno de nosotros hizo, pasar hambre, pasar frío, dar la vida por la patria, todos damos lo mejor que tenemos en el laburo y ya lo sumo a Ulpiano y te saludo, voy a decir, ¿qué estás diciendo, Julián? Lo hablamos, todos hacemos lo mejor que podemos, pero esta gente hizo algo extraordinario y de alguna forma estamos en deuda o podemos hacer algo por ellos. Y tuviste esta idea, que entiendo es la primera en la provincia, es decir, que tengan un lugar para descansar juntos y ya vamos a ver que para ellos esto es muy importante, ¿qué significa para vos? ¿Cómo están todos allí? Bueno, la verdad que muy emocionados de compartir con los veteranos de guerra, con familiares, con amigos que se acercaron aquí al cementerio de la capital de la apertura de este mausoleo, el primero que tienen los héroes de Malvinas en Mendoza y es un espacio, un lugar para rendir homenaje, para honrar el legado de coraje, de lucha, de entrega, digo, tan importante en los tiempos que vivimos. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero en los tiempos que vive Argentina es importante para nosotros inspirarnos en sus valores. Es decir, si hay una muestra de amar a esta tierra, es la de los veteranos de guerra, del valor para defenderla, es el de los veteranos de guerra. Bueno, y hoy aquí los héroes, Gordillo y Hermaná, van a descansar en este mausoleo. Ya tenemos dos veteranos, sus urnas, sus cenizas descansando acá. Están aquí, los ha acompañado la familia también con mucha emoción, sus compañeros de guerra que han estado aquí también, justamente de Gordillo, el héroe de Gordillo, ha estado un compañero de escuadrón compartiendo unas palabras con mucha emoción. Y digo, bueno, en esto también para la ciudad es importante y se los agradezco a los veteranos por seguir inspirando y cultivando ese sentir malvinense en la ciudad y donde hemos logrado, o sea, se ha generado esa unión entre dos gestas importantes en nuestra historia, la gesta sanmartiniana por la libertad y la gesta de Malvinas por la soberanía de las islas. Así que siempre, digo, creo que nos va a faltar tiempo para agradecerles de corazón como argentinos lo que han hecho por nuestra patria y nuestra responsabilidad es mantener viva la memoria, por eso este mausoleo se suma al Memorial Malvinas, que es un espacio para honrar ese legado en el Parque Central y esto, la memoria se construye todos los días. Gracias, Opeano, por tus palabras. Veteranos, a ver cómo lo viven. A las sombras, que no nos molesta. Enrique, bueno, saludarlos. Y los otros que iban a hablar, si quieren venir. ¿Ernesto? Vení, Ernesto, por favor. Pónganse todos y los muestro, los saludo. Bueno, Enrique, querido, ¿qué te piden esta bandera? Si la quieren desplegar, no hay problema. ¿Qué significa para vos tener este lugar, que los veteranos tengan, que ya tengas dos compañeros descansando acá? Para nosotros, la Asociación Cuyana Veteranos de Guerra de Malvinas, principalmente para todos los veteranos de Mendoza, es muy importante, es muy importante que tengamos un lugar. Un lugar donde la familia, ahí a bendecir, a rezar, a despedir los restos de su familia, de sus seres queridos. Nosotros tenemos un montón para agradecer, porque tuvimos muchos contactos, varios contactos con todos, para que esto sea posible el día de hoy, arrancando del señor Intendente para abajo, todo su equipo de trabajo, protocolo, el Consejo Deliberante. ¿Se sintió bien tratados acá en Capital? No, 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 el director de acá, del cementerio, todas las puertas abiertas, todo. Así que colaboraron un montón de gente para que esto sea posible, y damos gracias a Dios por estar en este momento tan especial acá. Julián. A ver si me acompañan con este pensamiento. Yo desde afuera, obviamente que no viví la guerra, ahí voy con vos, Julián. Decía, a mí me gustaría que mis cenizas descansen en Malvinas, pero me decían los veteranos, hasta que no sea Argentina Nuevo, no, no vamos a descansar en suelo inglés. ¿Tienen esa sensación? La verdad que sí. Los que están descansando allá, ya son los héroes que murieron en la guerra. Pero yo siempre digo en las escuelas a los chicos lo siguiente, el día que yo me muera, quiero ser enterrado acá en Mendoza. En mi país, en la República Argentina, y en mi querida Mendoza, obviamente. Si las Malvinas fueran argentinas, ya sería otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa que ya queda, digamos, en manos de la diplomacia argentina. Y que, bueno, el tiempo sé perfectamente que nos va a dar la razón, ¿no? Julián, escuchamos tu pregunta y estás viendo veteranos de distintas fuerzas que vinieron acá al acto de apertura del mausoleo. Bueno, primero que nada los saludamos los dos con la noe, y por supuesto nuestro respeto, nuestro cariño y agradecimiento, como siempre que hablamos con ellos. ¿A dónde estaban descansando antes quienes ahora van a descansar en el mausoleo? Buena pregunta. A ver quién me responde esto y se nombra, porque los tengo en el graf. ¿Dónde estaban estos dos veteranos fallecidos en sus urnas? ¿Dónde estaban descansando? ¿Tu nombre es? Mi nombre es el veterano de guerra de Malvinas, Mario Ernesto Agüero. Bueno, sí, uno de los veteranos de guerra es compañero mío de promoción. Nos recibimos juntos, fuimos destinados juntos a la ciudad de Comodoro, Río Arabia, donde está su asiento de paz en el Regimiento de Infantería 8, General de los Higgins. Y de ahí fuimos trasladados hacia Puerto Argentino y luego a Bahía Fox. Y él era jefe de Mortero 120 y estaba junto con la compañía de Ingeniero Nuevo. ¿Y dónde estaban sus restos descansando antes de venir a este mausoleo? Estaba en una urna porque fue cremado. ¿Acá en Mendoza? Él Mendoza en su domicilio, obviamente, lo tenía la familia. Y bueno, y ahora con este gran gesto que ha tenido el municipio de Capital, de tener este mausoleo para los veteranos de guerra de Malvinas, realmente va a estar descansando en paz junto con el camarada hermana que también está en este lugar. Noel y Julián pueden hacer preguntas. Comparto un pensamiento que compartía con ustedes, con un piano. Bueno, yo siento que de alguna manera nosotros, ciudadanos comunes, estamos en deuda. ¿Cómo podemos estar a la altura del sacrificio que hicieron? Esto es una manera de empezar a acercarse y de que nada sea común en su vida. No fue común lo que tuvieron que vivir en la guerra, tuvieron que vivir algo extraordinario. De repente que tengan un lugar para poder seguir juntos. Yo siento que es importante. ¿Ustedes lo sienten igual? Recuerdenme tu nombre que estás en el grado. José Luis Toro, Luis Querido, dale. Sí, es importante todo esto. Por eso nosotros estamos en una asociación, Acubema, donde estamos Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Así que, bueno, me he olvidado justamente que yo soy de Marina. Pero tenés muy incorporado. Sí, sí, sí. Bueno, no, no, todos... Siempre estamos en estos actos y, bueno, siempre malvinizando. Te tocó la más difícil, recordame tu nombre. Miguel Rivero. Dos compañeros tenés... ¿Sombra o sol? No te entiendo. Sombra, vení, Miguel, querido, que no te dé el sol en la cara. Tenés dos compañeros ya descansando en este mausoleo. ¿Qué les decís? ¿Qué se dicen entre ustedes? ¿Empiece una nueva etapa? ¿A futuro? ¿Lo que viene? Esto es maravilloso. La verdad, tener un lugar sagrado para nuestros hermanos y nosotros es maravilloso. No sé si hay muchos lugares en el país que tenemos esto. ¿Es un buen ejemplo para imitar quizás por los otros departamentos? Sí, ninguna duda. Ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, lo tenemos a Oscar ahí adentro que es un hermano y a nuestro querido hermanado también. Son los primeros en ocupar este sagrado lugar. Chicos, dice algo Oscar y cerramos. Yo quiero agradecerle a todos, pero escucho a Oscar primero. Bueno, la salvedad que gracias al departamento de Guaymallén también, el cementerio Parque de Guaymallén, junto con Florería, San Miguel y... estoy olvidando la otra. No han ofrecido, tenemos cremación en el parque de descanso de Guaymallén, tenemos cremación, tenemos colocación de bandera, ofrenda floral y misa. Pero no tenemos ceniciario por ahora ya en Guaymallén. Pero quizás pueda ser el próximo paso. Sí, sí. Así que bueno, estamos acá muy contentos con esto, con lo que se ha logrado acá en Ciudad, que gracias a todo el municipio, no de Ciudad, que esto sea posible. Chicos, gracias a todos, de verdad. Hermoso acto, súper emotivo, imagínense. Se nota, Juli. De vuelta, cada vez que hablamos de Malvinas, viste que uno lo siente como una espina clavada, como algo que todavía no hemos visto el final y que como país nos debemos eso. Pero bueno, obviamente que no depende solo de nosotros. Pero esto es un lindo gesto en ese sentido. Muy bien, la tarea diplomática hará lo que tiene que hacer por su carril. Mientras tanto nosotros seguimos tal vez estas pequeñas reivindicaciones que son importantísimas, y vemos esos ojos acuosos de los veteranos recordando aquella epopeya. Y la verdad, Julián, gracias por este móvil y gracias a todos ellos por prestarse a charlar con nosotros. Abrazo, Juli, gracias.